¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Hoy estamos en un nuevo en PlaySonic Triple Travel D6 Speeds Creo que versión 1.8, si no me equivoco, y como tiene el link en la descripción, así que apúe Ok, tal tal cosa, se puede campear Un poco corto esto después de la Esmeralda, aunque bueno, ya esto ya lo deben saber La Esmeralda fue de vuelta a Slytherin, fue restaurado en el cielo, o sea volvió al cielo básicamente Básicamente ya saben, Sony Triple Travel, no, Triple Problema La Game, intentando recreando para Sega Genesis, como hubiera sido así el... Como hubiera sido si esto, ahí se nota la línea verde hombre, ¡ah! Lo he visto esa línea verde Total casi la misma escena, solo que esto en verdad iba para atrás, pero bueno Intentando ir a... bueno, seré como un Sony 4 básicamente, pero eso no Para no ponerlo en la... la tormenta va, va... Waaay, se nota Gracias ¿Y con cuál cambiaba? Y no puedo... no, no puedo salir con este Eso va a ser bonito, a ver Ehhh, tengo... uy, es lo que ya no debe falta Ok... el Esperanza se carga así nomás, y por qué con estrellitas... no tengo idea Uff, se puede ir cambiando Uff Dame a esto, sí Ok Esto sería Tor que no sé cuánto ¿Cuánto era? Dios, el Tor ya es demasiado fluido como para decir Hoy puedo hacer eso Y se las voy a llevar Es solo pixel, hombre A ver si puedo hacer lo mismo que pasaba antes Sí, hombre Al menos eso hubiera arreglado, hombre Uh oh Uh oh Sí, me voy Eh, con tercero mejor tal vez Un segundo, un segundo, ok Uh oh oh Uh Ay Oh Super Sonic, papá Au Ay, tengo y pico segundos Ok Ajá, ajá, ajá Au Bueno, al menos hace daño para decir que Hace daño A ver Bien Bien Tails Super Sonic Ok, no hay río nada No hay río nada ¿Dónde? Ahí se ve a el money, hombre Bup, bup, pfff Uff Dejad para decir que Todo Como Solemico Y si se le pueden soportar ¿Mi gameplay no es muy Sonic? Pac de una papá vámonos 22 segundos que vas a ver si me quedo sin eso no tengo idea fun o sea que se volverá ingenuo de nuevo sonic triple trap dos goles de fotos a esta fotito es hermoso y creyentes aparecen ahí bien bien ok los canales y tanto normales y tengo mi cortas todo querido puede por ahí está bueno y música va a esto para esto se ve bien gráficos hermosos como siempre cierto no puedo hacerlo ok dijo que tenía muchos box hombres y tiene una representación muy buena de la 6 bis aunque todo sea castelo digamos en ese sentido es sólo hacer una similitud no significa que tenga que ser totalmente exacta está hecho porque hay me hay que estudiar porque estuvo hecho son el clima twice creo que usa la misma fuente de miel tal vez digo yo no sé creo yo o sea para hacerla directamente pero os a tomar no ya saben que mejor en el acto 2 nos turnamos así para para hacerla bonita para no salir de la inercia porque ahí hay fans especiales, por lo que sé ajá ok, vi contra este, contra el fan uff ah, que bueno, acá avanza solo ok, ok ok, ok ten cuidado que este fan da estas bombas cuidado ojo ojo va saltando las bombitas que bonito uj ok, se cubre solo lo siguiente uah uah que haces hijo de tu mamá porque en el triple trail también se voy por donde hay anillos uah, cuidado uah uah, eso debe ser ah, esta bien pensé que era un escudo, pero bueno uah otro más toma tú es mejor estar por una de las guan de las puntas porque hay algo ruin para el tiempo lo veo, lo veo ok con esa tenita es que me recuerda, se me recuerda mucho así están muy buenos más anillos, gracias depende de la curva, don Seri wow ok esto es un extravance, papá esto es un extravance están muy bien los estos bien, 45 tengo que tener cuidado con el avión o con Sony eso es de heck el mundo bombardero de fan jajajajaj bien primeros mares de conseller tengo que ver si hay super sony ay, con la cara en Yuca que ataque asomeras gracias, gracias ok ve que también se puede jugar con Knuckles hombre eso está muy bueno pero es juego no creo que lo haga en este gameplay pero bien tengo una ida eh que raro ahí oh sigue teniendo el escudo Tails hay que aprovechar esa oportunidad ese buco hombre oh como en el original también había un poco de agua a ver, ¿cambiamos Tails? no dijimos que con Tails íbamos a hacer el segundo acto hombre así que por ahí queda Sonic que raro la pantalla esta dividida ah bien Tails ah ok ah ok 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 bien y tiene su moto casi vamos loop dash que para algo me sirves creo que dispara oh bien oh como en la meta y esa pose de Sonic Mania ¿por qué Tails? ¿por qué Tails? ¿por qué Tails? ¿qué tuve? porque me acuerdo que te daban algo no leí ok vamos a Tails no leí que ese sucho nh la playita vamos a la playa o algo así y así nos pasamos la mayoría mente el nivel chicos porque porque es divertido porque estáis esta es la cosa de tener seis que habrá debería ir más no puedo vamos no puedo ok ahí había algo ok y dijimos que le vas a hacer y dijimos que le vas a hacer hay los monitos que se puede ser un sonido de pan aléjate ok ojo y se lo cambio o suena muy sobre tres hombres ok a ver si hay algo aquí siempre llega adiós rink lo hago a propósito hombre a ver qué hay arriba a ver ok ok para qué era eso no entendí pero gay entonces tengo que tenerla yo porque si no porque si no hay unos diamantes ahí hombre y guapa está bonito que me ha tardado más volando que otra cosa vamos aquí mic quien dijo que te voy a subir quien te dijo o no se lo hago yo a ver a da bien habrá algo por ahí bien vida siempre sirve no la vida no me suena las profundidades siempre es una caverna y porque esos diamantes de crafteo porque hay unas cosas se sintió el bugazo ahí se sintió el bugazo no yo me voy por aquí quien te dijo que te metas mete tú ahí ok ok porque estás sueltito entonces estamos llegando siempre no hay bonus no tengo idea ay que guiño la tortuguita porque en verdad no hacía nada en la otra vende a la tortuga la madre porque es el telé la madre a un hombre a un bien calculado en todo y tan aunque cierto que puedo hacer a un hombre ok ok no tengo anillos gracias a ningún cierto me voy a caer en el coso cabe anillo gracias bien supongo que debo terminar estas cosas ok cuida con eso estas cosas bien jefe rotao número 2 toca el azul ok mira que ha pasado pose no pose ok ok mira todo superado y jefe rotao claro que no esta bien gracias por jugar hombre wow si que ha sido largo un poco gracias y ahí están los tres hombre burlándose de mí ok entonces creo que lo volvemos dejando por aquí si ya esta suficientemente largo muy buena demo hombre como siempre espero que este completo y no tardes mucho por favor que no espero que este listo a los 30 años jeje así que bueno como dije lo veremos ganando hasta aquí espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima chau chau